Regresa Edmundo Jacobo y lo venden como la gran derrota de la 4T, la gran victoria de la oposición. Ah, no, no es la oposición. Han dicho que el INE no es la oposición, pero bueno, en eso andamos, mi querido Marcelino. Una persona, ¿cómo le significa a esta gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues ahí te lo dejo de tarea, Marcelino. ¿Qué tan jodida no estará la oposición, Vicente? Que ya son las grandes batallas que dan y que pueden presumir que ganan. La oposición le vale madre la gente, le vale madre la realidad, la dinámica social que se da en nuestro país, las grandes demandas que aún existen en nuestro país. Ellos están concentrados en que un pequeño sector de la población, un pequeño grupo afina sus intereses. En este caso, incrustado en el INE, pues por bastantes años, este cabrón ha salido un buen vividor de este Instituto Nacional Electoral. Pues es realmente lo que les importa, es realmente lo que está en su agenda, lo que está en el proyecto de la oposición, poder rescatar la mayor cantidad de privilegios a los que han estado acostumbrados en las últimas décadas. Y bueno, pues lo celebran como lo que es el gran triunfo de la oposición, que poco les va a durar. Hay que mencionar que esta reposición del mundo Jacobo, pues será únicamente temporal en lo que el plan B supera toda la marabunta de fregadasos que va a recibir por parte del Poder Judicial, Vicente, que no deja de convertirse en, no deja de seguir siendo el gran cárcer de México en este periodo de la Cuarta Transformación. Y también el Poder Judicial, pues sigue estorbando la transformación del país y sigue siendo un lastre para todos los mexicanos. Así es. Oigan, por cierto, mi querido Norman, hablando de Hamlet.